saludos visitantes de chaleguatun.com soy daniel reyes y en esta ocasión estoy aquí haciendo este esta cuarta parte o tercera o cuarta parte de la receta especial de los famosos camarones al agua de chile estilo bookie hunter en esta cuarta parte ya los camarones ya están marinados en ese jugo de limón con sal cebolla ajo lo que se le conoce en perú como la leche de tigre ahí está ya la lechita del tigre haciéndose y bueno ahorita le ponemos más limón más cosas más salsas no importa a su gusto como ustedes lo quieran pueden hacer las variables de esta receta y les va les va les va les va les va a gustar me está diciendo el bookie hunter que en cinco minutos ya está listo esto los dejas ahí mareando cinco minutitos mira a mí me gusta el camarón curdo yo me lo puedo comer casi casi recién hecho si ustedes no son de esa idea pues lo pueden dejar unos quince minutos cinco días dice el bookie hunter que en cinco minutos ya está y si miren ya se está poniendo rosita el camarón pero bueno ahí tiene camarón cebolla ajo todo lo que vieron en las otras tres o cuatro partes del video de hecho le hace falta más limón y bueno mientras le pongo más limón los invito a que se suscriban a mi canal a que le den un like ahí dejen su comentario si quieren ustedes si ustedes lo hicieron esta receta de camarones a aguachiles estilo bookie hunter o sea y póngale hashtag todos somos bookie hunter y este y nada no recomiendenme ahí alguna receta algo que quieran que prepare con toda confianza siempre y cuando esté dentro de mis posibilidades pues aquí los estaré preparando no es posible nomás hay que proponérselo y echarle ganas qué más les iba a decir ajá por cierto tengo una tiendita yo me estoy vendiendo unas artesanías digitales sí sí te puedes llevar una taza una playera me encuentras en chaleweb.com diagonal tienda encuentras chaleweb ahí está la opción de la tienda ahí está el link y para que pues consumas mis playeras mis productos este no es una gran cosa pero bueno el intento se le hace ¿no? era eso de vender artesanías o andar de caravanero jajajaja qué fea broma bueno en fin pues esto ya está listo para comer hace falta una vironguita una coronita salud por aquí tengo un padillo ah miren voy a usar un poquito porque si yo soy muy excéntrico esto no lo llevo a la receta original bueno no lo voy a usar para que mejor así hay que probar las recetas tal cual es del Buki Haster la cebolla es más fina yo la puse así porque yo soy grotesco y los camarones pues ahí está son gigantes jumbo ahí se veía la leche del tigre ya está blanca la lechita del tigre ya está agarrando color bueno pues que les digo son unos camarones gigantes cebolla, sal y no sé que tantas otras especias que se me olvidó ponerle ahí les va el camarón ya está medio rosita así me gusta a mi crudo ahí lo ven camarón son seis no son grandes y me los voy a comer acompañados con este chilote habanero no lo parece verdad pero lo es mide tres pulgadas este chile habanero ahí les va el camarón crudo el chile habanero delicioso y picante parece como si fuera un gusanote riquísimo picante me encanta me fascina el camarón crudo con una vironguita saluta otra otro camarón si como no claro que si ahí les va el canto camarón es que están deliciosos que raro tengo unos palillos por aquí pero bueno es botana es botana nada más bien carnosos con mucho sabor adiós Más Habanero Mira ahí se le ven las semillas Ahí se le ve la maldad Ahí se les ve las semillas Los habaneros Ahí se le ve toda la maldad Ah perro Estoy bien picoso Ah perro Ah perro Estoy bien enchilado Machín Ah Ah Quiero decirles que los camarones Saraguaychile Es tipo Bookie Hunters Están deliciosos Practiquenlo Inciden la página Ahí del Bookie Hunter Así lo buscan ahí En YouTube Ah Búsquenlo como Bookie Hunter Fue el que me pasó Esta receta Está genial Ah Camarón grande Ah Ja 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 un platito no no es mucho no son los platos que acostumbro ya serlo 6 camarones mucho limón mucha leche de tigre la cebollita si les gusta el ajo pongan el el no le puso ajo yo si me puse porque hay que comer ajo para estar listos ante el coronavirus y otras enfermedades bueno yo me despido muchas gracias por este vídeo denle like suscribanse activen la campana yo seguido subo vídeos los esperan mis siguientes vídeos todavía tengo camarones voy a seguir comiendo camarones por un buen rato ya seguir comiendo picantes y coronas saluta nos vemos en el siguiente vídeo bye bye y ¡Gracias!